Pero bueno, vamos a hablar de Enrique Iglesias. Tenemos audio. Como que ya se está portando más serio en las entrevistas, fíjate. Ya está llegando a viejo. Le preguntaron que qué onda, que por qué no ha tenido bebés, por qué no ha sido padre. Y checa lo que dijo. Ojalá que algún día tenga hijos. Yo creo que ahora mismo no estoy preparado. Ni soy lo bastante maduro para asumir tal responsabilidad, pero en el futuro me gustaría. Ahora mismo todavía me actúo como un niño. Una pregunta, tú que eres madre de familia, Tali, el ser juguetón, no sé, como él lo dijo de repente, actuar como niño, ¿quiere decir que no estás listo para ser papá? No lo creo. Yo creo que lo que él trata de decir es que aún ese grado de madurez para llegar a ser padre no lo tiene.